Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que nos levantemos, de que nos preparemos, de que empecemos a sintonizar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Y es que el día de hoy en el Evangelio, una de las características que más me llama la atención es el saber escuchar, el escuchar. Incluso Jesús, Jesús siempre quiere hablarnos, Jesús quiere pronunciar su palabra. Jesús quiere, quiere darnos consejos para que aprendamos a vivir y disfrutar la vida. Y así como en aquella época, Jesús trata de tomar a sus discípulos a un lugar solitario aparte, sacarlos de la multitud para empezarles a hablar a ellos, para revelarles lo que él traía en su corazón. Jesús en el Evangelio de hoy empieza mostrándoles algo muy íntimo de él. Les empieza a decir algo tan profundo, tan personal de él. Una revelación casi privada. Jesús les estaba abriendo su corazón. Pero de poco servía el esfuerzo que Jesús está haciendo por querer tener una relación privada con los discípulos. Cuando ellos estaban buscando más la fama, las multitudes, los milagros. ¿Y por qué digo esto? Porque en lugar de haber escuchado lo que Jesús les estaba diciendo, ellos empezaron a discutir en el camino sobre quién era el más importante. Imagínate, Jesús les quiere y les está revelando algo personal. Les está abriendo su corazón y ellos empiezan a discutir de cosas tan banales como quién es el más importante de ellos. Se quedaron viviendo en algo externo. Y es que eso todavía pasa el día de hoy. Muchas veces nosotros no sabemos escuchar. Y escuchar es escuchar para tratar de entender lo que la otra persona me está diciendo. Pero muy frecuentemente nosotros escuchamos y estamos pensando en cómo responder inmediatamente. Que se nos olvida el primer paso entender. Los discípulos estaban más preocupados por el exterior. Por quién va a ser el más famoso, el más importante. Quién va a ocupar el primer lugar. Y eso sigue pasando el día de hoy. La gente hoy en nuestra cultura parece que nos está empujando a vivir afuera. A no preocuparnos por una vida interior, sino más bien hasta lo privado se está haciendo público. Si tú quieres y pasas unas vacaciones muy bonitas con tu familia, ahí va la fotografía al Facebook. Ahí va la fotografía a Instagram. Si estás teniendo una cena privada con alguien a quien tú quieres, ahí va la fotografía al Facebook. Se tiene que hacer público algo que es tan privado. Y no con solo mencionar algunos programas de televisión como El Gran Hermano y otros por el estilo, que la vida íntima y privada de las personas la quieren explotar y hacer pública. Y no solamente en la vida personal, sino nosotros también. En la escuela se nos motiva que crezcamos mucho en llenar un currículum exterior público. ¿Y cuándo vamos a crecer interiormente? ¿Cuándo le vamos a dedicar tiempo a fortalecer nuestro interior? ¿Cuándo le vamos a dedicar un tiempo a echar raíces, a encontrar la paz, la realización privada y personal de cada uno de nosotros? Te pongo este ejemplo. Imagínate, no, incluso Jesús lo dice claramente en el Evangelio. No tengo que dar ningún ejemplo. No hay nada malo. No hay nada malo con que busquemos el primer lugar. No hay nada malo que quisieras encontrar el puesto más alto. No habría nada de malo en eso si lo que se quisiera sería servir. Por eso Jesús pone de énfasis el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. No hay nada de malo en querer ser el primero si eso te hace servir a todos. Pero buscar el poder por el poder, eso lo único que va a hacer es una destrucción. No solamente a tu vida personal, sino que vas a terminar destruyendo muchas vidas que están a tu cargo. ¿Por qué? Porque el primer lugar y los puestos de arriba no son otra cosa más que puestos más privilegiados para servir. Y si no tienes esa capacidad de estar ahí para servir, te echas a perder tú y echas a perder a los demás. Porque algo que es de servicio lo hace solamente exterior para fotografías. Entonces empieza a haber un ruido interior muy fuerte. Una persona que está vacía en su interior, que no tiene la capacidad de servicio, terminará destruyendo. Haga lo que se haga. Primero nosotros tenemos que aprender a escuchar. Porque para servir se necesita escuchar. Si no escuchas, no vas a servir. Vas a creer que estás haciendo algo, pero sin escuchar a las personas no hay servicio. Ahora, imagínate un doctor que está para servirnos. Si él no escucha al paciente, ¿cómo va a hacer el diagnóstico? Imagínate un maestro que está para enseñar. Si no escucha a sus estudiantes, ¿cómo va a poder responder a sus preguntas, a sus dudas? Un esposo que no es capaz de escuchar a su mujer no va a poder estarla conquistando. Una mujer, una mamá que no es capaz de escuchar a sus hijos, ¿cómo los va a educar? Incluso tú mismo. Yo creo que a nadie, nadie, nadie le haría esto. Si tú vas manejando y escuchas que tu carro empieza a hacer un ruido raro, ¿qué es lo que haces? Usualmente te detienes y lo revisas. No le vas a subir el volumen al radio para no escuchar ese ruido y así creer que ya se compuso. Pues aunque no lo creas, hay muchas personas que cuando empiezan a sentir una inseguridad interior, que cuando empiezan a sentir un malestar en sus sentimientos, en sus emociones, les suben el radio a la vida pública, a las fotografías y empiezan a proyectarse mucho hacia el exterior tratando de así callar el interior. Tenemos que aprender a escuchar, a escuchar a los demás para servirlos, a escucharnos a nosotros mismos para poder crecer e indudablemente escuchar a Dios para poder disfrutar de nuestra vida. Jesús pone de ejemplo a un niño y dice, quien reciba a este niño me recibe a mí. A un niño, tú tú no le gritas, no deberías de gritarle. A un niño no te pones a discutir con él, a un niño primero lo escuchas. Te doy un ejemplo, piensa en un niño más pequeño, en un bebé. A mí me sorprende cuando estoy con algunas mamás y que recuerdo a mi comadre que cuando mi ahijada estaba pequeña y pasaba tiempo con ellos decía, estaba llorando y ella decía, ah, hay que cambiarle el pañal. Y luego volví a llorar y decía, ah, tiene hambre. Y yo me quedaba, pero si es el mismo llorido, ¿cómo la mamá lo distingue? Y luego volví a llorar y decía, ah, es que ya es la hora de la siesta. Volví a llorar y decía, ah, es que hay que sacarle el gas. Y yo le digo, oye, pero si es el mismo llorido, ¿cómo lo distingues? Y ella dice, no, no es el mismo. Alguien que ha aprendido a escuchar sabe, sabe distinguir, sabe oír, sabe leer entre líneas. Alguien que ha sabido escuchar logra ser receptivo. Por eso Jesús pone de ejemplo eso. Quien recibe a un niño, a mí me recibe. Quien está abierto para escuchar, para aprender aún de un niño, será capaz de servir, será capaz de buscar el primer lugar, será capaz de tener una comunión íntima con Dios. ¿Cuántos momentos no nos hemos perdido nosotros por no haber escuchado? ¿Cuántos pleitos no nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos aprendido a escuchar? Es más, si tú tratas de recordar ahorita mismo, un momento en tu vida donde estuviste feliz, ese momento tú estabas abierto a compartir la vida. En cambio, en los momentos de más tristeza usualmente es cuando más nos cerramos y nos quedamos en nuestra trinchera. Los discípulos perdieron un momento muy importante de intimidad con el Señor porque no lo escucharon y estaban ellos perdidos discutiendo en cosas banales. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? El que sirve. ¿Quién es el que es capaz de servir? El que es capaz de escuchar. Y este Dios que nos ama, este Dios que sale a nuestro encuentro, este Dios que camina con nosotros y que nos invita primero a tener una comunión íntima con Él, primero a que lo escuchemos, primero a que abramos nuestro corazón porque así podremos servir a los demás y todo estará en armonía. Este Dios que busca nuestra comunión, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aprendiéramos a escuchar. Créeme, he platicado con muchas familias en donde al momento de confrontarlos, más de una vez uno dice, es que yo te lo dije y la otra persona le dice, tú nunca lo dijiste. No escuches para pelear, trata de escuchar para entender. Da tristeza que el día de hoy podemos ir a una librería, a una biblioteca y vas a encontrar miles de libros que te van a enseñar a cómo hablar en público, pero no creo que haya uno en donde te enseñe a cómo escuchar, incluso en lo privado. Jesús nos invita a escuchar. Si tan solo el día de hoy escucharas su voz, si buscaras tener esa comunión con Él, otra cosa sería. Escuchemos a Dios, escuchemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, escuchemos lo que nos dice y a veces nos grita nuestro corazón. Que tengas un excelente día.